¿Qué es la Universidad de México? Además, es un día especial porque hay una nueva asamblea universitaria, un nuevo consejo superior, directores y subdirectores de los institutos designados y el vicerector y yo tenemos un nuevo mandato, el último según el estatuto. Confluye entonces nuestra actividad académica y la gobernabilidad de nuestra universidad. Es la oportunidad pues para agradecer por la confianza que la comunidad nos brinda, Estado que asumimos con humildad, con ánimo constructivo, con optimismo, con expectativas de continuar solidariamente los esfuerzos, porque la unidad es el camino para emprender esta etapa. Debemos reconocer el trabajo que ha realizado la comunidad porque permitió que nuestra universidad superara paulatinamente los problemas y desafíos de las funciones que fueron surgiendo desde el momento de su creación. Cuando el Congreso de la Nación, haciendo realidad los anhelos y la labor de dirigentes políticos y de vecinos, dictó la ley de creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y aquí quiero destacar muy especialmente el papel que en su momento jugaron tanto Julio Pereira como Carlos Kunkel, para los cuales les pido un aplauso muy especial. El trabajo fue arduo. Recuperamos este predio, cuna de los sueños de Mosconi, abandonado por las privatizaciones y transformado por nosotros en un nuevo sueño colectivo, bautizado con el nombre de un gran patriota, nombre que marcó, sin lugar a dudas, nuestra identidad y nuestro destino, para reivindicar la capacidad de los sudamericanos para conformar una ciencia propia, capaz de recoger los aportes de la técnica mundial para ponerlos al servicio de la resolución de los grandes problemas nacionales. Este comienzo fue posible en el contexto de un proyecto de recuperación del sistema científico-tecnológico, imbricado en un plan de desarrollo industrial e inclusivo, que impulsó el mayor vínculo de nuestra historia entre universidades y desarrollo nacional. El crecimiento económico argentino en la década pasada, los subsidios a los jóvenes, la reparación presupuestaria en salarios e infraestructura y la federalización de las universidades, favorecieron la democratización en el acceso a los estudios superiores de familias humildes que ingresaron por vez primera a nuestras aulas. Desde el principio hemos tenido, a mi juicio, objetivos claros. Hemos sido fieles a lo que nos planteamos inicialmente. Y es bueno recordar qué pretendemos para esta universidad, inclusión y calidad. Esto es, la nuestra, una institución donde antes no existía educación superior, se propone ayudar a su pueblo de este inmenso territorio de más de un millón de habitantes en la formación de educación superior. Y pensamos esa formación en función de nuestras necesidades. Las carreras que hemos creado siempre han tenido como meta un aporte a las necesidades de Argentina. Hoy tenemos más de una decena de carreras de grado en régimen, 8 en funcionamiento, en segundo, en tercer año, en sus primeros años de existencia, y muchas de estas carreras están acreditadas, creo que 7. Y ello no sólo permite su reacreditación en el futuro, sino que la misma nos abre las puertas de reflexionar sobre los planes de estudio vigentes según la experiencia acumulada. Por supuesto, esto no es la panacea del mundo universitario. Sabemos de las dificultades presupuestarias enormes. Sin atiborrarlos con datos, sólo quiero recordar que el presupuesto por alumno de esta universidad es apenas el 40% del presupuesto por alumno de lo que significa en el sistema universitario. Siendo que la lógica debería indicar que la nuestra, por ser una universidad en formación, debería tener, por así decirlo, un mayor costo que las que están en pleno régimen. Creo que hemos afrontado correctamente esa situación, que no viene de hoy, que tiene varios años, a partir de la inmensa colaboración de trabajadores no docentes, cuyo plantel es apenas la mitad de lo que existe en universidades con igual desarrollo. Del plantel docente, recordemos que ha habido 104 profesores de nuestra institución que no han podido cobrar desde marzo. Y aprovecho esta exposición para informarles que eso se va a normalizar en los próximos días. Ya estamos pagando un primer mes de ese atraso de cuatro o cinco meses que teníamos con esos 100 docentes. Y pienso que en los próximos 20 o 30 días nos pondremos como corresponde a la fecha. Asimismo, quiero informarles que a raíz de los esfuerzos de los gremios docentes se han logrado fondos para que también los profesores contratados cobren el aumento que surgió de las paritarias. También colaboran los estudiantes. Estudiantes que sienten como propia la institución. Que se han apropiado de ella en el mejor sentido de la palabra. Han desarrollado un gran centro de estudiantes y luego un lugar excepcional para el estudio. Colaboran con nosotros en lo que pueden, con trabajo y hasta con recursos. Y a través de su palabra, esta universidad, que al principio tenía como objeto ser conocida y por eso recorríamos los colegios estatales del territorio contando acerca de lo que íbamos a dictar. Ahora, como autoridades, ya nos quedamos callados. Y la mejor transmisión de lo que somos son los propios estudiantes que transmiten boca a boca lo que significa esta institución. Pero creo que es hora de consolidar el perfil que tenemos. ¿Qué significa la consolidación de este perfil? Tenemos por delante desafíos que surgen de la autoevaluación que permitió que la comunidad universitaria discutiera acerca de los principales objetivos, logros y sobre todo los problemas y desafíos que tenemos por delante. De la evaluación externa, que aportó su granito de arena para dar una visión desde afuera de esos desafíos o iniciativas que tenemos que cubrir para que nuestra actividad sea más fecunda. Nos toca ahora el desarrollo de un plan estratégico para nuestra institución, impregnado por este concepto de consolidación. Este plan, en el cual nos pondremos a trabajar inmediatamente, ha de definir los objetivos a buscar, formular las metas, hasta definir plazos tentativos. Y eso, mediante una metodología que permita una participación amplísima de la comunidad, puesto que hace a la esencia de una institución que quiere ser inclusiva, que quiere ser popular, la posibilidad no solo de que nos podamos escuchar y participar, sino, sobre todo, sentirnos partícipes de este proceso. Por supuesto, la cabeza de este plan ha de ser el Consejo Superior. Pero a la vez, ese plan no tiene, mientras se va redactando, no tiene que paralizar nuestra universidad. Por eso, me permito aquí adelantar un conjunto de planteos que a nuestro juicio deberá tener ese plan estratégico y que hoy por hoy van a constituir los ejes inmediatos de trabajo. El crecimiento exponencial de estudiantes no ha sido acompañado con el mismo ritmo en el área de investigación. Nos proponemos implementar políticas que permitan el desarrollo de estructuras de investigación y de generación de conocimiento y transferencia de resultados. El Consejo Superior saliente el viernes pasado ha lanzado una convocatoria ambiciosa. Debemos generar conocimientos orientados a la resolución de problemas en relación con el desarrollo productivo y social a nivel local, regional y nacional, acorde con nuestra concepción. Promover una política que favorezca la formación en actividades de investigación y fomentar la incorporación de estudiantes e investigadores en formación al Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Tenemos para eso, por supuesto, que mejorar la infraestructura. Estos días están viendo que trabajamos intensamente para que los dos edificios de LSB puedan alojar ahí a docentes e investigadores de los institutos de sociales, de iniciales y de salud. También nos interesa que estas temáticas estén encaradas en lo posible por propuestas interinstituto. Nuestra universidad tiene una orientación profesional muy fuerte. Por ende, debe realizarse un esfuerzo con metas entrípetas, orientándonos en función de una cada vez mayor relación interinstitutos. Asimismo, nos importa colaborar con los organismos de ciencia y técnica de la Argentina. Tenemos una unidad ejecutora en neurociencias a la cual todavía no le hemos brindado la infraestructura que merece y nos comprometemos en los próximos meses a resolverlo. Tenemos que ampliar, y este es un tema muy importante, la oferta de posgrados. Durante los primeros años nos enfocamos básicamente en el grado. y si han surgido algunos posgrados, ello fue porque contábamos de sobra con un plantel docente para realizarlo y que entonces no teníamos, por decirlo así, otro camino que lanzar ese posgrado. Hay dos acreditados, ustedes saben, y uno en colaboración con la Universidad de Lanús. Ahora, nos proponemos desarrollar posgrados que, como decía antes, en relación a la investigación, tendrían que tener como foco no tanto las disciplinas sino algún tipo de problemas. Debemos identificar las áreas temáticas prioritarias para lograr ese avance. Articularemos investigación y observatorios existentes en los distintos institutos, las demandas y necesidades de formación relevadas en el territorio y la existencia de carreras de grado en la universidad. Debemos analizar las características de nuestros docentes en cuanto a titulaciones. Hay una disparidad enorme de los diplomas de nuestros docentes por instituto y cada uno de ellos tiene requerimientos diferenciales. Y ahí tenemos un segundo elemento a tener en cuenta. La formación pedagógica va a estar cubierta por la especialización en docencia universitaria que estamos procesando y que va a ayudar más a los esfuerzos realizados, que no son pocos, y que nos van dando un perfil real. No necesitamos tanto genios que sepan muchísimo, sino docentes que sepan transmitir sus conocimientos a los estudiantes y que ellos salgan enriquecidos a partir de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. La docencia en el posgrado debe ser un campo de desarrollo para nuestros profesores, pero siempre en equilibrio con las carreras de grado. no queremos una universidad donde los entre comillas mejores profesores se dediquen al posgrado porque el grado está subvaluado y dejar a los docentes residuales para el nivel de grado. Queremos que ambos aspectos se complementen y que no haya una especialización en un área o en la otra. En el mismo sentido, desarrollaremos un programa de becas para la realización y finalización de posgrado de nuestros docentes. Impulsaremos proyectos como el que actualmente se desarrolla en el área de trabajo social que ha permitido que 26 docentes estén estudiando una maestría con un título posterior de la UBA. Muchísimas veces se reconoce a unas instituciones universitarias porque aparecen en el diario por tal o cual cosa. Vamos teniendo un nivel de reconocimiento interesante tanto en Berazategui como en Varela pero debemos redoblar los esfuerzos para que nuestros investigadores puedan ser visibilizados por el conjunto de la población. De ahí que también tengamos que subrayar un esfuerzo mayor en la promoción y divulgación de los resultados. Otro desafío es la educación a distancia. Hemos dado los primeros pasos para la creación de un campus virtual y la apuesta principal es doble. Por un lado lo que se denomina habitualmente aulas extendidas consistentes en el acompañamiento virtual de la enseñanza presencial. Esto es pensar a la enseñanza presencial como parte de un aprendizaje ubicuo en el que también confluyen lo formal y lo informal. Hemos hecho avances en matemática y en historia con algunos profesores y nuestra apuesta es asistir a los docentes para formarse en la creación de aulas extendidas sobre todo en los trayectos finales de las carreras en particular en materias relacionadas con el trabajo de césis o la práctica profesional supervisada. De modo tal que nuestra universidad sepa combinar de la mejor manera lo presencial y lo virtual colocándonos a tono con lo que la realidad cotidiana con lo que es la realidad cotidiana de nuestros estudiantes. Y una segunda fase será incorporarnos a un consorcio de universidades que está planteando la enseñanza virtual para el país. Ahí tendríamos una plataforma común en la que vamos a incluir nuestros contenidos. Otra deuda a saldar es la problemática de los graduados. siempre afirmamos que los estudiantes son lo principal de la universidad y es cierto pero los ex estudiantes los que han pasado aquí cinco o seis años en nuestra universidad merecen un trato especial. Lo cierto es que ni siquiera todavía tenemos una oficina de graduados. Debemos avanzar en un programa de seguimiento no para que el graduado quede dentro de la universidad en una carrera académica recordemos que la mayoría de nuestras carreras son profesionales sino que haya unida y vuelta en relación a alimentar a la universidad de su experiencia y por supuesto conservar e incrementar si se pudiera el cariño que se tiene con esa institución educativa que lo formó a uno. Pues bien todo eso lo tenemos en pañales como les decía y es uno de los interrogantes que tenemos que ir resolviendo. En materia de vinculación nuestra universidad partió partió de un nuevo concepto a diferencia de universidades más antiguas y de grandes ciudades lo nuestro no es extendernos graciosamente hacia la comunidad para bajarles nuestros saberes. En la Jaureche abrimos nuestras puertas y la puerta se llenó de pueblo. No nos extendemos hacia la comunidad somos parte de ella a través de actividades culturales y deportivas de nuestros medios de comunicación con las escuelas medias de la zona con las empresas con los adultos mayores y con las organizaciones hemos creado un vínculo intenso y creativo. No tenemos necesidad de copiar ningún modelo somos capaces de seguir creando uno propio. Nuestro horizonte sigue siendo lograr una mayor integración entre las fuerzas sustantivas la docencia la investigación y la vinculación y esta última la vinculación nos ofrece un camino para alcanzarlo pensando por ejemplo en poner en marcha grupos que hagan más eficaz la red de trabajo interinstitucional interclaustro y con las organizaciones del territorio. Debemos discutir también la formalización de la interacción con el mundo productivo mediante una curricularización de la misma. Nos hemos propuesto no abandonar a la escuela media ni culparla de cómo llegan los alumnos. Los problemas estos son comunes porque el alumno es siempre una y la misma persona. El camino es seguir desarrollando estrategias de articulación que acompañen respetuosa y responsablemente el pasaje del secundario a los estudios superiores. En los próximos años daremos un fuerte impulso a las acciones de vinculación y transferencia tecnológica en una doble vía apoyando a las pequeñas y medianas empresas de la región y acompañando a los proyectos y programas de la economía social. Eso sin desconocer la existencia de un frente externo en el que el impacto de las políticas económicas en materia de producción afecta tanto a la interacción con las pymes como a la propia inserción de nuestros graduados. Hemos desarrollado con pocos recursos y mucha creatividad el germen de un sistema de medios propio e integrado. Tenemos la única radio de la zona con 13 horas de programación en vivo, la revista mestiza con salidas semanales y una web TV a punto de presentarse. Nuestra administración que se ha especializado en hacer mucho con un presupuesto exiguo requiere también de innovaciones. Aquí la gran apuesta estratégica es llegar a lo que se denomina expediente electrónico. Para ello se requieren varios pasos. La confección de manuales de procedimiento, el armado de formularios consiguientes y la digitalización de los mismos. Esto, que es una necesidad nuestra, en un futuro cercano va a ser un requerimiento imprescindible desde el Ministerio. Y ya lo sufrimos cuando presentamos los proyectos en la CONEAU. El documento requiere ser de carácter digital incluso de acuerdo con ciertas modalidades de la propia institución receptora. Una reflexión sobre manuales de procedimiento nos va a permitir agilizar nuestras actividades, una relación más perfecta entre administrador y administrado y nos va a permitir también ver aquellos puntos en donde debemos reforzarnos y darnos planes de capacitación al respecto y reformulación de procedimientos. Como ejemplo, bueno, está la emisión de títulos que va encontrando la dinámica que se merecen nuestros egresados. Nuestra política internacional ha sido activa. Más de 70 convenios con instituciones educativas de todo el mundo, decenas de docentes al exterior, participación en ferias internacionales, proyectos con instituciones de otros países. En estos días incluso se ha aprobado un doctorado internacional con la Universidad de Milán y hay nueve estudiantes inscritos para ir al exterior para un solo proyecto. En fin, debemos redoblar el esfuerzo último, este el de la movilización de los estudiantes. Por supuesto, siempre la prioridad son los países hermanos del cono sur y de América Latina, pero lo cierto es que siempre nos resultó más fácil España y Francia, pero en la conducción de la Universidad hacemos hincapié allí donde vamos a ser más débiles. Un aspecto muy interesante de este tema es lo que denominamos internacionalización en casa. Esto es, ¿cuántos estudiantes, cuántos docentes del exterior vienen a nuestra universidad? Eso permite que nuestros estudiantes se pongan en contacto con otras culturas sin costo alguno y da lugar al conocimiento de modalidades, de psicologías provenientes de otras latitudes. Y también vamos a comenzar a trabajar en algo que por obvio nunca se profundiza, que es la movilidad dentro de nuestro país. Pensemos la experiencia que significa que estudiantes de Varela, de Berazategui, de Quilmes, de Brown, pasen un mes, dos meses en Jujuy, en Misiones, en fin, en realidades socioeconómicas bien disímiles a los que han ellos vivido. Este tema, si bien está encaminado, depende de una mayor flexibilidad de estudios del conjunto del sistema universitario para que se hagan reconocimiento de esas estadías. Y en eso estamos trabajando. Estamos por fin ante un escenario complejo. El capitalismo mundial, hegemonizado por el capital financiero, intenta sumir al mundo en el estancamiento y la creciente desigualdad que viene generando crisis de representatividad y resultados electorales adversos a los intereses populares. Enfrentamos una ofensiva del capital contra el trabajo para promover una monumental transferencia de ingresos a favor de las clases propietarias, los bancos y las corporaciones globales, cuyas consecuencias se expresan en desempleo y precariedad laboral, cierre de industrias y pauperización. Con la ayuda del pensamiento colonial en la prensa hegemónica, hay una ofensiva para echar por tierra las conquistas logradas y retrotraer a la Argentina a la condición de país agroexportador y de servicios. Sabemos de los avatares que las universidades han tenido que sufrir a tono con el contexto político, económico y social. Nosotros no somos la excepción. Frente a la mediocridad, a la mezquindad de los intereses sectoriales que intentan ahogar a las universidades públicas, deberemos trabajar más fuerte que nunca para el bien común. Tenemos que afianzar los compromisos para superar esta brecha, de ser artífices de esa superación, porque hoy aquí somos la expresión de una mayoría que ha decidido seguir el camino emprendido hace siete años. Los tiempos que vienen son complicados. En la semana pasada hemos leído que el presidente de los Estados Unidos quiere intervenir militarmente en nuestra patria grande. La semana pasada también todas las universidades del sistema hemos solicitado al gobierno nacional el esclarecimiento sobre la situación de Santiago Maldonado. y esta madrugada observamos actitudes muy confusas para el recuento de votos en nuestra provincia. Los tiempos son complicados. No obstante, sobre la base de nuestra historia, nuestra riqueza y potencialidad, sobre los aciertos de las gestiones anteriores, así también como de una intensa reflexión y autocrítica acerca de las cuestiones que nuestra comunidad y la sociedad en general nos reclaman, es que debemos cambiar y superar para estar a la altura de los difíciles tiempos que corren. Es nuestro desafío y nuestra responsabilidad seguir siendo el espacio democrático, plural, inclusivo y de calidad que la sociedad argentina nos reconoce. Es nuestro deber continuar incorporando cada vez más estudiantes, particularmente a aquellos que provienen de las familias más necesitadas, para que la educación continúe siendo un instrumento de movilidad social. los desafíos de la actual hora pondrán a prueba nuestras capacidades de reacción y respuesta. Será necesario afianzar el fortalecimiento de la eficiencia y calidad de nuestro sistema académico. Nuestras funciones sustantivas, enseñar, investigar y actuar en el territorio coinciden con lo que me atrevo a llamar las columnas vertebrales de la jaureche. Seguiremos cuidando nuestra relación estudiante-docente, seguiremos investigando, trabajando en el territorio desde la educación, la transferencia y la extensión. Buscaremos ser globales internacionalizando cada vez más a la universidad y más locales contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro entorno. en síntesis. Pondremos todo nuestro esfuerzo para que desde nuestra universidad surjan voces críticas y sobre todo comprometidas que se inserten en el debate público con el objetivo de contribuir a una perspectiva latinoamericana para nuestros problemas y sus soluciones apoyadas en el estudio, la investigación, el conocimiento en suma. Estamos dispuestos a defender la educación universitaria estatal porque representa no sólo por historia sino por efecto demostrable por la experiencia un sistema de enseñanza superior que ha hecho y seguirá siendo contribuciones importantes y trascendentes al desarrollo de nuestra patria. Nada más democratizador, nada más igualador, nada más nivelador que la educación pública y gratuita en todos los niveles. La ética, la libertad académica, la idoneidad, el estímulo al conocimiento y a la superación, la pluralidad de ideas, la promoción del pensamiento crítico, el mejoramiento de la sociedad son responsabilidades irrenunciables de nuestra comunidad académica. Esto es indiscutible a menos que se quiera desconocer la historia del desarrollo de la inteligencia y la cultura en nuestro país. Por eso, al iniciar un nuevo periodo manifiesto mi decisión de seguir trabajando empecinadamente con todos ustedes en el fortalecimiento de nuestra universidad. En circunstancias dramáticas para la Argentina, a esta tarea los convoco, a esta tarea los invito. Podemos hacerlo y lo haremos poniendo lo mejor de nuestras condiciones personales y profesionales para madurar un proyecto que devuelva la esperanza a las mayorías y que nos proyecte hacia un futuro de justicia social, independencia económica y soberanía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!